¡Buenas tardes, poques! Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy completamente abrumada por la cantidad de afecto, de cariño, de buen rollo que tenéis de todo lo que me estáis regalando, francamente. Gracias. Estoy segurísima que todo el mundo que se sube aquí se sube en la misma situación que yo y dice estoy feliz de recoger y lo dicen con toda la sinceridad. Es así. Es un día cargado de felicidad, cargado, como he dicho, de buen rollo, de buen ambiente, de buena energía y sobre todo ya se ha dicho que yo tengo sangre cántabra, sangre nevaniega también. Y eso para mí representa una emoción que no os podéis ni imaginar porque para mí simboliza la tierra de mi madre, que es la persona que más quiero en mi vida. Y además, os tengo que decir, si será importante para mí esta tierra, que parece ser que cuando yo era una niña pequeña pasé parte de mi infancia, verano, etcétera, etcétera, en la ermida. Y parece ser que cuando nació mi hermano pequeño, al que va después de mí, yo tuve pelusa, la envidia infantil que se padecen, los celos, cuando él nació. Y me trajeron aquí para ver si, porque dejé de comer y dejé de reír. No hablaba. Parece ser que fue un drama. O sea, cuando a ver si se tuvieron el reinado, ¿no?, en casa. Y me trajeron aquí y me cobré el apetito y la alegría. Entonces, imaginaos lo que para mí esta tierra. Yo creo que gracias a esa época, hoy soy quien soy. Probablemente, también me dieron algo de brujo. Seguramente. Porque he de recordar que en mi casa, desde que yo soy muy pequeña, prácticamente se me ha obligado, entre comillas, a tomar el lujo después de comer. O sea, ha parecido algo, para mí es completamente normal. El lujo simboliza la buena compañía, el buen rollo, la buena amistad, las buenas sorpresas, simboliza el abrazo, la sonrisa, la alegría, la exaltación de la amistad real. Y todo eso es el lujo para mí. Simboliza que el día no acabe, que estemos juntos, que festejemos y que seamos felices. Así que, poco más os quiero decir. Creo que la fiesta debe continuar. Os agradezco de corazón ser embajada del lujo de Potes, del lujo de Llébana, que es el más rico del mundo, que lo pasearé todo este año, si quieren pase, lo paseo más. Pero lo pasearé igual a que todos los productos de esta tierra, que son la leche. La leche, que se hace el queso también, pero quiero decir que era una expresión de que es la hostia, ¿entendéis, no? Gracias, de bañeros, gracias, de bañeros, que estéis aquí a celebrar, que ha fiesto de la lujo. Mil gracias, hasta pronto, os quiero un poco, yo. Gracias a ti, Carmen, muchísimas gracias.